Jorge, ¿cómo te ves de acá cinco años? De acá cinco años lo divido en dos etapas. De acá dos años quiero dejar a Marca Consultores... Primero cada día más feliz, me imagino. Totalmente, cada segundo, cada minuto mucho más feliz. Siempre me veo feliz. A mí me preguntan para agendarme algunas personas, amigos o un empresario me llama y me dice Jorge, ¿cómo estás el miércoles? Y dicen, espero estar muy bien, espero estar maravillosamente bien. Siempre quiero estar y voy a estar muy bien siempre. Eso es programación de mi cuerpo, programación de las energías que Dios nos manda y esto. Entonces, yo confío en que a mí Dios me entregó unas misiones. Yo confío en que me las entregó y que estoy haciendo la tarea para agradarlo a Él porque eso yo nunca lo voy a dejar de lado. O sea, para mí, todo lo que haga tiene que agradar a Dios y no es una propaganda religiosa, esto no es eso. La verdad lo tengo en mi corazón y tengo que ser honesto con eso porque hay un autor de todo acá. Hay un autor y a Él le debo todo mi éxito. Entonces, lo que sigue de aquí en adelante es, primero que todo, quiero dejar la compañía en manos de gente mejor que yo. De gente que haga cosas mucho mejores que yo y que esta compañía sea famosa porque ayuda a muchas empresas. Porque todo el mundo dice, metí a marca consultores en mi organización y hoy día soy mejor y creemos más en nosotros y somos más felices. Yo quiero llevarle mucha felicidad a la gente. Eso lo logro en dos años. En dos años ya la compañía navega solita, navega sola. Y en menos de cinco años yo ya no quiero trabajar para marca consultores. Yo quiero trabajar para el mundo. ¿Y cómo quiero trabajar para el mundo? Eso porque me voy a dedicar a lo que más me apasiona que es dictar conferencias. Y yo quiero dictar conferencias. Inclusive, si me pagan bien, si no me pagan, en cinco años quiero estar viajando con mi esposa por todo el mundo, dictando conferencias en universidades, en diferentes partes. Y no porque esté viviendo de eso, sino porque quiero llevar a la gente conocimiento. Eso es lo que le apasiona. Me apasiona. Yo tengo una base fundamental de mis principios y es que, una creencia más bien, los conocimientos no me pertenecen a mí. A mí no me pertenecen. Los conocimientos existen y están. El que crea que los conocimientos le pertenecen, es que yo inventé eso, es que yo dije esa frase, yo la dije primero. Yo no tengo problema en decirle la autoridad de las frases a todo el mundo. Muchas veces digo, esto lo dijo Hemingway, esto lo dijo fulanito Oscar Wilde. Yo creo que no, el conocimiento no le pertenece a nadie. El conocimiento no. Nosotros tenemos la obligación de difundir ese conocimiento. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Y por vocación soy conferenciante, por vocación soy docente y siempre me vas a ver en las reuniones dando un discurso. Mira, lo que debes hacer es esto y esto y esto. Ay, pero tú cuánto me vas a acuerdar. Pero no, no, te estoy diciendo tranquilo, utilízalo. Quiero que hagas esto. Mis vendedores en la compañía, cuando he ido con ellos a citas de empresas, me dicen, es que usted no va a una cita de ventas, usted realmente da una consultoría en cada una de sus reuniones. Y eso es verdad. Yo quiero ir a las reuniones, yo voy a las empresarios y me compran o no me compran. Yo les digo, esto es lo que tú tienes que hacer, dedica esto, haz un programa de esto, muévete por acá, muévete por allí. Ah, pero qué bien. Y yo, listo, no, si no tengo dinero para la comunidad, no te preocupes, chao, hasta luego, que estés bien. Yo doy una consultoría, yo doy una cátedra, donde quiera que voy. Esa es parte de la misión que tengo en la vida. Resumo, quiero, he sido muy feliz y en ese agradecimiento de tanta felicidad a mí. Yo viajo con mi familia en el carro y les digo, no sé qué me pasa, pero estoy como estrenando felicidad otra vez. O sea, tengo una felicidad menuditica por todo el cuerpo, todo el tiempo y me pasa todos los días, ¿cierto? Esta mañana me levanté y cuando veo mi cama, al frente de mi cama está una ventana que da para el firmamento y me levanté y empecé a tomar fotos, como si nunca hubiera visto el cielo, mire, mire, mire. Y tengo las fotos, ahí las tengo, en este momento las tengo en mi celular, todas las fotos que le tomé al amanecer. Y digo, eso es hermoso, esas cosas no lo diferencian. Entonces, diciendo nuevamente lo del resumen, quiero decir, he sido muy feliz y siento que tengo una misión de hacer feliz a todo el que me rodea, todo el que se acerque a mí tiene que ser feliz. Procuro no herir con las palabras, obviamente somos humanos y podemos cometer errores, pero en la medida de lo posible yo procuro ser muy sensible con la gente, ser dulce con las personas, ser muy adorable con todo el mundo. No creo en la frase de, es que uno no es monedita de oro de todo el mundo, uno sí debe ser monedita de oro de todo el mundo y más los que trabajamos en ventas. Jorge, quiero darte la posibilidad de poder transmitir a esta cámara y poder hablarle a toda la gente que se está viendo en este momento y está recibiendo realmente eso, porque emana felicidad. ¿Le puedes dar una palabra de aliento y de esperanza a cada uno de ellos? Claro que sí, gracias Federico. Quiero compartir con todos mis amigos, en todas partes, digo amigos porque en todas partes hay amigos. Yo tengo amigos en los semáforos, tengo amigos en las empresas, tengo amigos en las porterías de las urbanizaciones. ¿Qué quiero decirles? Siempre hay una posibilidad de encontrar un consejo, una mano amiga, nunca estamos solos. Desde que nos levantamos estamos con Dios, los que creemos en Dios. Estamos ahí, Él nos acompaña y nada pasa sin que Él se dé cuenta. Todo lo que hacemos va a estar coordinado por Él y Él es el mejor coordinador que existe en el mundo. Entonces, me perdonan la expresión, frescos, tranquilos, no pasa nada. O sea, yo le digo a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, esto también pasará, esta dificultad también pasará. Hablen siempre de felicidad, transmitan felicidad y van a ser muy felices. Un abrazo para todo el mundo y que Dios los bendiga. Jorge, decime cuál es la ciudad más linda para vivir, para ti. Nuestro interior, o sea, no es que sea, pero yo insisto en el tema, la ciudad es la que uno lleve. Yo soy muy feliz a donde quiera que llegue. De todas maneras amo mi tierra, amo Medellín, adoro Medellín, está muy linda, cada día está más hermosa. De cada ciudad hay que disfrutar, he viajado por todo el país y otros países y de todas las ciudades hay mucho que disfrutar. ¿Comida preferida? Mi comida preferida, la de mi casa. ¿Vacaciones preferidas? Vacaciones preferidas, salir en las tardes con mi familia a un sitio por allá afuera, en las afueras de la ciudad a comerme un helado y ver el atardecer. ¿La persona más importante de tu vida? Yo. ¿La persona más influyente de tu vida? Dios. Placer conocerte, Jorge, y quiero decirte antes que termine este programa que nos gustaría muchísimo como canal tenerte aquí con nosotros y que nos enseñaras y nos ayudaras a ayudar. El placer va a ser para mí, compartir. Un abrazo nuevamente. Muchas gracias. Ok. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Gracias.